¡Alma! 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 ¡Déjame, hostia! ¡Eh, callad, callad! ¡El Noy del Sucra! Es Salvador Seguí, el Noy del Sucra. A ver qué dice. ¡Compañeros! ¡Hemos ganado! ¡Les hemos vencido! ¡La patronal! ¡Después de muchos años de lucha! ¡Ha cedido! ¡Hoy es un día histórico! ¡Nuestros hijos y nietos lo recordarán como una gran victoria! ¡La primera gran victoria del movimiento obrero! ¡Hemos conseguido la jornada laboral de ocho horas! ¡Queremos a los presos! ¡Yo también quiero a los presos! ¡Vamos a Montjuic y a la Modelo a liberarlos! ¿Estáis seguros? ¡Yo os prometo que si desde hoy hasta el lunes los presos no han salido ¡Toda Barcelona irá a la huelga, general! ¿Cómo lo ves? Muy mal. Vamos a tener que aplazar la revolución social. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!